Cuando bebo a través del vaso Bebo a través del tiempo Donde los sentidos se deslocan Donde los temores se evaporan Y aprovecho para desdoblarme Para salir del vaso Con las paredes su tu rastro Con la memoria busco tu rostro Y no sé por qué No me importa saber por qué No dejes que nos coma el diablo amor Que se atraiga en tu dolor Que bruta en mi dolor Cuando bebo a través del humo Me voy volando y tú eres mi guía Entre los mundos nos haremos viejos Donde algún día estaremos tranquilos Y no sé por qué No me importa saber por qué No dejes que nos coma el diablo amor Que se traiga en tu dolor Que enunca en mi 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 dolor No dejes que nos coma el diablo Que enunca en mi dolor 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 Gracias por ver el video